Estamos con todo el reventón para el presagio número uno. La gente de Baja Bona, el carro es el único que quiere ir a la RAVE, pero no tenemos como llegar allí. No hay RAVE, porque nadie quiere ir a la RAVE. Había sido el reventón, ¿no? Acá está para esta. Esto parece que ya es el día del día del concierto. ¡Señores, buenas! ¡Gracias por todo! ¡Chao! 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 La gente se retira. Andamos más reventados que el que estaba reventado. Seguro que es por aquí. ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Nos vemos! ¡Chao! Veamos los restos de la masacre. ¡Chao! 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 ¡Chao!